A lo largo de los siglos la vida política, social y cultural se va transformando para dar lugar a variadas formas de expresión artística. Estos cambios se perciben hasta en los detalles más corrientes de la vida cotidiana y lo mismo ocurre con los instrumentos musicales. En el caso de los que se tocaban en la Edad Media no ha llegado ningún ejemplar que haya sobrevivido a los avatares de tantos siglos. Sólo gracias a las representaciones pictóricas o escultóricas del románico o del gótico se han podido reconstruir algunos de ellos y podemos así disfrutar de las melodías religiosas o fuglarescas que se interpretaban hace casi un milenio. Antonio Pobes es uno de los luthiers que ha estudiado en profundidad la historia de los instrumentos musicales del medievo y sus representaciones iconográficas. Además ha reconstruido algunos de ellos con técnicas antiguas, aunque utilizando herramientas modernas que enlazan, de esta forma, épocas separadas entre sí por ocho siglos de distancia. Con él asistiremos a la construcción de una sinfonía, instrumento representado en las cantigas de Alfonso X el sabio del siglo XIII y que constituye una variedad del organistro. Vamos a ajustar lo que es la caja, que es el prisma, con un elemento y tenemos que medir dónde van a ir ubicados los soportes de lo que posteriormente será el interior, que serán los soportes del eje que además van a hacer de contrafuerte al fondo. Pues ahora, una vez que tenemos el fondo y uno de los laterales, vamos a encajar esta pieza que ahora vamos a ver el proceso para hacer el agujero donde irá posicionado el eje que actuará la rueda. Pues ya tenemos una exposición excelente para ir juntando con las piezas que hemos hecho en principio para ir juntando lo que es la caja prismática, que después la tendremos que ir haciendo unas ranuras para que atraviesen las piezas. La rueda es una de las partes fundamentales del instrumento. Para construirla se unen en forma de bocadillo tres láminas de madera, una más dura, en este caso sapelli, y las otras dos de una madera más blanda, como el tilo, de acabado más vistoso, que cubrirán la parte exterior del emparedado. Todo el conjunto se rodea de un entorchado, también en madera, para hacer que la superficie sea suave y totalmente lisa. Después de preparar la rueda, Antonio adorna la tabla que servirá de tapa a la sinfonía. A esta pieza le ha añadido unas acanaladuras, que servirán de guías para hacer los orificios, y ranuras por las que saldrá el sonido. Los surcos marginales los cubre con listones de madera para engalanar el instrumento, tal y como marca la iconografía medieval de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Bueno, pues esto... Ya prácticamente lo tenemos acabado, lo que es el rebaje de la decoración y parte que acaba de comunicar con la caja armónica, con lo que es la caja armónica. Ahora vamos a realizar un agujero pasante que tiene forma de triángulo. Los agujeros practicados en la tapa del instrumento reciben el nombre de orificios tornavoces. La decoración circundante se rebaja a golpe de cincel, para que cuando la mano se apoye en el instrumento, ésta pueda circular libremente para tocar las distintas teclas. El sonido de la sinfonía saldrá de la caja de resonancia por los orificios que Antonio ya ha practicado en la tapa, y también por unas ranuras fundamentales para dar personalidad a la sonoridad del instrumento. De esta forma vamos a ir completando todas las ranuras hasta comunicar una parte con la otra. No hace falta el hacer todo, o no es conveniente hacer todo, porque si no en el centro se nos quedaría demasiado debilitado el elemento decorativo. Una vez que tenemos encoladas las tres piezas que se van a componer la totalidad del prisma, vamos a ir montando por partes lo que será el soporte de las funciones de cordal y el soporte del eje. Colocamos la rueda, que va en sentido inverso a la rosca, para que después se pueda sacar si tenemos alguna anomalía en lo que es el eje, una vez hecho el instrumento. Bueno, pues una vez ajustado esto, ahora lo que haremos será sujetarlo por esta parte, sujetarlo aquí a la madera que tenemos aquí en el frontal y agujerarla para colocar las teclas. Bueno, pues ahora se trata de encajar lo que son las teclas a los agujeros. Para ello vamos a tener que ir dejando los agujeros redondos en cuadrados, en este caso rectángulos. Bueno, pues ahora vamos a hacer los agujeros donde van a ir alojados las clavijas. Bueno, ahora ya una vez que hemos hecho los cuatro agujeros, vamos a darle la vuelta y son cuatro agujeros cilíndricos. Así no se nos sujetaría todavía. Ahora lo que tenemos que hacer es pasarle un escalador por esta otra parte, que es cónico. Vamos a hacer un agujero para hacerlo con más tranquilidad. Bueno, esto es ya la medida a la cual hemos ajustado o ajustaremos, en este caso, la clavija al agujero. Como ya sabemos las características de conicidad que tiene el escalador, pues no tenemos más que medir en la parte ancha. Una vez que ya tenemos lo que es el eje, le vamos a poner el manubrio. Con esta pieza hay un tornillo pasante. Tendremos la esencia del instrumento, que es un cordófono, un instrumento de cuerdas, frotado, en este caso en vez de con arco, con una rueda. Y así, pues ya obtenemos el giro del manubrio. Vamos a ir poniendo las teclas que convenientemente hemos realizado cada uno a la medida que habíamos determinado ya en el plano. Y lo único es ir colocando en su posición. Aquí podemos ir observando exactamente igual que pasa en una guitarra, que es un instrumento más cercano a nosotros, que conforme se va, vamos avanzando hacia lo que es donde se pulsa o en este caso utiliza el rozamiento, pues la distancia se va estrechando también. Bueno, pues vamos a sacar la pieza y le vamos a añadir un suplemento encolado para lograr la longitud que ya tenemos en el plano. Las cabezas de las teclas se forman aprovechando los restos de los listones sobrantes. Después se unen con una chapa, de madera de fresno, teniendo cuidado de que las betas coincidan para dar un toque estético más delicado al conjunto. Una vez medidas las teclas, Antonio elabora los clavijeros que sujetarán las cuerdas y regularán la longitud de las mismas en la caja de la sinfonía. La distinta coloración de las maderas de las clavijas tiene una función estética y también una de carácter práctico, el distinguir dónde van anudados los dos tipos de cuerdas de la sinfonía, unas a las cantoras, las que producen la melodía, y otras a los bordones, con una nota permanente. Bueno, pues prácticamente todo lo que es la zona del alojamiento de la cuerda ya la tenemos finalizada. Bueno, pues ahora vamos a hacer la finalización de la clavija y le vamos a dar simplemente una forma cuadrada en la lijadora. Bueno, pues una vez que hemos finalizado una de las clavijas, ahora pues hacemos exactamente lo mismo con las que con el resto. Bueno, ahora vamos a hacer la espadilla que nos vamos a aprovechar igualmente de la forma circular de una rama de bog y solamente tenemos que hacer 6 o 7 milímetros, rebajar esto, lo vamos a cortar para trabajar más cómodamente. Ya lo tenemos a 5 milímetros y ahora lo que tenemos que hacer es buscarle la forma, que eso lo vamos a hacer ya directamente en la lija. En el desbaste de las espadillas Antonio tiene en cuenta que cada una de ellas deberá pulsar las cuerdas con la suficiente eficacia para que su vibración sea limpia y fuerte. Después de terminar de lijarlas ya están preparadas todas las piezas para insertarlas en el cuerpo de la sinfonía. Las espadillas tienen la longitud necesaria para pulsar con suavidad las cuerdas para adaptarse a cada una de las teclas. Nos cogemos, cogemos la parte del puente, el otro puente ya lo tenemos situado y empezamos a poner el bordón, uno de los bordones. La clavija. Ahora sí que ya estamos en una situación cómoda para ir poniendo todas las teclas y lo que vamos a ir haciendo también es ir poniendo las espadillas correspondientes porque como aquí la diferencia de tonalidad entre, la diferencia de distancia entre una tonalidad y otra es más corta pues así nosotros mismos pues nos facilitamos también que después todo funcione correctamente. Antonio coloca las espadillas a las teclas solamente con la presión de los orificios practicados en el mástil de cada tecla. De este modo garantiza que ninguna quede suelta al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de afinar cada nota girando la espadilla sobre la tecla. Bueno, una vez que ya tenemos todas las teclas y todas las espadillas, pues el instrumento ya podría, una vez puestas las cuerdas, ya podría empezar a sonar. No obstante, lo primero que es importante ahora, si en la posición que nosotros tocamos, las espadillas se caerían. Entonces necesitamos un tope que nos mantenga todas las espadillas de manera uniforme para que el músico, al tocar, pues no tenga más dificultades que las que tiene el propio instrumento. Entonces, como veis aquí, hemos apoyado dos piecitas, bueno, cuatro piezas pequeñas en forma de L que van a albergar a una portería, por llamarle de alguna forma, simplemente hecha con dos, bueno, con tres travesaños, a la cual eso sí le hemos añadido un terciopelo autoadhesivo, que en la época no lo tendrían, evidentemente, pero podrían haberlo suplido pues con un trozo de piel o cualquier otro elemento, caucho, cualquier otro elemento que amortigüe. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es poner las dos cantoras. Y ahora ya lo último que nos falta es poner el puente de los bordones, que también los hemos hecho de ébano, al igual que lo que son las clavijas. Los puentes marcarán los extremos de longitud de las cuerdas. Entre estos dos elementos está la rueda, que al hacerla girar, produce un sonido permanente, y las diferentes teclas que nos dan una extensión de dos octavas. Tenemos puestas todas las cuerdas. Ahora lo primero que debemos de hacer es impregnar la rueda con resina para que haga una especie de retención a la cuerda y que pueda sonar. Indudablemente a la hora de hacer el ajuste se tiene que hacer con un poquito de algodón para que la rueda no roce directamente a la cuerda, sino se convertiría en un elemento abrasivo y rompería la cuerda. Bueno, pues ahora el instrumento ya no suena. Ahora lo que vamos a hacer es afinarlo. Pues ya suena el instrumento. Para ser la primera vez suena bastante grave, bastante agradable. Hay que tener en cuenta que normalmente se caracterizan estos instrumentos por ser un poco hirientes, precisamente por la resina y ese tirón que da el algodón, la rueda, pero sonará mejor. Bueno, pues una vez que hemos terminado ya el instrumento y lo hemos acabado de afinar, y ya hemos comprobado que sonaba, lo último que nos falta es ya poner la tapa, que es prácticamente como nos muestra la iconografía de las cantigas de Alfonso X el Sabio, con la decoración que uno de los dos instrumentos que figuran allí lleva. Y ahora pues no nos resta más que ponerlo con dos o tres bisagras que le vamos a sujetar a uno de los laterales, y ya estará prácticamente para dar los garnices y el instrumento quedará completamente finalizado. Pues ya prácticamente el instrumento ya lo tenemos acabado. Ahora no nos falta más que volver a desmontarlo y completarlo con los barnices que le van a dar más cuerpo al sonido. Música Este instrumento es el que está en la iconografía de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Esto es siglo XIII-1279. Como veis aquí, bueno, pues estoy rodeado de algunos instrumentos todos que están accionados por una rueda y lo que vamos a hacer es intentar ver la diferencia de los organistras que desde el siglo XII están a ambos lados del eje del Camino de Santiago. Este que tenemos aquí, que es el más conocido, que es el que está en el Portico de la Gloria, Santiago de Compostela. Este, curiosamente, lleva el teclado, como veis, lo lleva el teclado al revés. En vez de pulsar las teclas, en este lo que se hace es estirar. Está así en el mismo pórtico, esculpido en la piedra. Es de gran tamaño el instrumento, mucho más largo que el anterior, y uno de los instrumentistas tenía como misión sujetar el instrumento y darle vueltas al manubrio. Y el otro músico, que son ancianos apocalípticos del Apocalipsis de San Juan, estiraba las teclas. Y el otro músico, que son ancianos apocalípticos de San Juan. Esto es siglo XII, 1188, y el que hemos visto anteriormente era 1279. Este otro que tengo aquí, es del tríptico del Monasterio de Piedra, el cual es del 1390, está fechado el tríptico del 1390, y hay ocho instrumentos. Uno de los cuales, pues es otro instrumento accionado también por una rueda, y en el cual se ven perfectamente pintadas todas las teclas que hay en el plumier. Música 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 Como veis un poco el proceso evolutivo de lo que es el organistrum, pues se va transformando. Por un lado tenemos caja armónica más plumier, por otro lado en el de las cantidades de Alfonso X el Sabio tenemos solamente plumier. En este va tímidamente montando el plumier sobre la caja, y después ya llegamos prácticamente a la zanfoña, que esto ya es renacimiento, en el cual pues el plumier va completamente montado sobre la caja armónica. Música 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 Ya veis que las características son muy similares, vamos avanzando en los siglos, pero realmente lo que es el sonido, pues nos va variando, pero también varía por la propia estructura del instrumento y por la longitud de las cuerdas, y sin duda también por la calidad de las cuerdas. En este caso son todo cuerdas de tripa, como se hacían en la antigüedad, que eran de tripa de vísceras de carnero. Había fabricantes que se dedicaban exclusivamente a hacer cuerdas. Y por último, me gustaría enseñaros el organistrum del pórtico de San Miguel de Estella, que lo tengo a mis espaldas, que estaba construido según Góñiga Tambide en el 1147. Entonces es curioso que, siendo pues el más antiguo de los que se conocen dentro de la península, pues tiene una técnica que es más propia de lo que es la zanfoña posterior y lo que ha llegado hasta nuestros días que los otros que hemos estado viendo y escuchando hace un momento. Algo que sin duda he podido demostrar que favorece lo que es el sonido es, curiosamente, las pinturas. Antes los pórticos estaban completamente pintados y por lo tanto todos los instrumentos y todo lo que portaban y llevaban la gente, bueno, todo lo que había desarrollado en el pórtico. Vamos a ver cómo suena. Gracias. 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 Bueno, pues esto es una muestra del sonido del organistrum de San Miguel de Estella. Y lo que sí que me gustaría recalcar es que a pesar de que aquí veis que lo estoy tocando yo solo, en realidad en la iconografía hay dos personas tan sentadas juntas y una exactamente igual que en el de Santiago tiene la misión con sujetar el instrumento y darle vueltas al manubrio. Y la otra con las dos manos está pulsando lo que son las teclas. Y entonces hay mucha más facilidad que como habéis podido apreciar seguramente el paso de una tecla a la otra es muy grande. Bueno, y prácticamente eso es todo. Hemos acabado con el organistrum del pórtico de San Miguel de Estella en 1147 y así termina un poco la muestra de lo que sería el recorrido desde el organistrum a la zanfoña, que prácticamente es del siglo XII al siglo XV. El recorrido histórico por algunos de los instrumentos musicales empleados en la Edad Media ayuda a entender la evolución de la música y del nacimiento de la polifonía en plena Baja Edad Media, una aparición muy ligada al organistrum. La reconstrucción de la sinfonía y de los demás instrumentos de rueda ayuda a entender la vida cultural de la época, desde el deleite por la música hasta la forma de relación social. De este modo, el estudio histórico musical se enriquece con el conocimiento de estas excepcionales obras de arte.